noticia extraoficial para venezuela quieres saber quién va a ser el próximo vicepresidente de venezuela aquí te traigo dos noticias que te dejará pensando pero la segunda señores está de impacto ya que se trata de una noticia que ya se sabía pero no se esperaba tan rápido yo le dejaré un vídeo audio donde dice tal información pero en la segunda noticia claro está ya que en los bajos fondos del régimen se está regando una información que está de loco la primera resulta que la actual ministra de economía finanza y comercio exterior y vicepresidenta ejecutiva de venezuela del cielo y na rodríguez la están dejando sin poder y van a nombrar a quien va a ser su sucesor en los próximos días y se asombrarán quién va a ser ya que según ella tiene mucho poder pero el asunto para mi concepto va más allá ya que ella está entre las favoritas para ser candidata presidencial y por ende la deben bajar de sus cargos para que se encargue y se prepare para hacer campaña política en los próximos meses ahora bien la segunda noticia se trata de quién va a ser el nuevo vicepresidente de la república quién va a reemplazar a del cielo y na rodríguez y es nada más y nada menos que este señor vladimir padrino lópez quien fue por muchos años el ministro de la defensa de venezuela y no me parecía extraño ya que él más que nadie tiene que tener ese cargo por tantos secretos que sabe de todos en el régimen pero bueno sin más y si no me creen vean este vídeo audio que va va a haber cambios en el ejecutivo va a haber cambios en la vicepresidencia de la república del si rodríguez deja la vicepresidencia pasaría a la a la vicepresidencia padrino lópez por eso no me extraña la lo que como ha venido hablando padrino lópez en los últimos días pidiendo la la expulsión de los militares y manifestándose tan 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 apegado y tan fiel a maduro dios dado cabello tomaría más poder porque asumiría a una de una de sus personas asumiría o la presidencia de pedevesa o el ministerio de la defensa uno de sus de sus allegados o ambos cargos así es mi gente cada día esta gente sabe jugar sus fichas pareciera que estuvieran buscando ajedrez y van a buscar un jaque mate que si no sale alguien o si no busca una salida pronto ellos ganarán ya que por años le dejaron hacer lo que les daba la gana y ahora todos todos pero todos quieren hacer y seguir haciendo lo que le da la gana pero bueno como siempre digo se los dejo a ustedes para acá en la caja de comentarios o acá dejen sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito